Por primera vez desde marzo, las nuevas solicitudes de desempleo en Estados Unidos están debajo del millón. La pasada semana, 963 mil personas pidieron ayuda porque perdieron el trabajo. Aún así, el número de personas que están recibiendo ayuda por desempleo supera los 30 millones. Son ellos quienes necesitan con urgencia la ayuda económica que el Congreso aún no consigue aprobar. Y es probable que tengan que esperar mucho más. El Senado se ha ido a su receso de verano sin haber alcanzado ningún acuerdo sobre el nuevo paquete de alivio económico por la pandemia.